¡Excelente, chico! ¡Bravo! Alesia y Jimmy se besaron en el capítulo final de Al fondo hay sitio. Luego de que Diego Montalbán le gritara a sus hijos en plena cena navideña, la joven se sentía mal y llegó Jimmy para consolarla. En el episodio final se pudo concretar el beso que tanto esperaba a todos los fanáticos de la serie. En la siguiente temporada se desarrollaría su relación y las oposiciones de los familiares, ya que la historia de Fernanda y Joel se repite. Último día de grabación del año. Karim Eskander y Jorge Guerra se mostraron felices al finalizar la escena. Durante el detrás de cámaras, los actores realizaron su trabajo con mucha pasión y uno de ellos parecía que quería continuar. Hola, ¿cómo están a todos? Antes de responder a todos los mensajes que me están enviando, gracias, 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 gracias a todos ustedes, a mi comunidad. Por otro lado, un ingreso inesperado sucedió en Al fondo hay sitio. Claudia Llanos, la mirada de tiburón está de vuelta. La actriz Úrsula Bosa se mostró emocionada de poder regresar a la serie en el último capítulo. Al fondo hay sitio y retorna el siguiente año de sus cortas vacaciones y se estrena a finales de febrero o inicio de marzo. ¡Hermanito! ¡Feliz Navidad! Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break.